Bueno, Hernán Nanán Barzola, bueno, Nanán, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás, Sergio? Bueno, viviendo un carnaval distinto, si bien lo llevas en la sangre y cuando te han convocado siempre has estado, pero en esta oportunidad puede ser una oportunidad distinta, digo, porque vamos a tener un pequeño mini carnaval en Cerrito el próximo... ¿13 o 14? 16 me parece. 16 de marzo, perdón, 16. Sí, siempre andando en esto, de chico que lo llevamos, un poco cuando empezamos con la comparsa Hawái, que gracias a Dios tuve la oportunidad de estar con ellos, de que se empezó los cursos de antaño, hasta que se terminó, después en distintas comparsas, en María Gran, en El Pingo, en distintos cursos, y uno agarrando siempre esta locura de andar con los golpes y... El percusionista. Y la percusionista, sí, de cara dura, mejor dicho. Pero sí, estaría bueno que la gente de Cerrito se empiece a sumar, que haya algo acá en Cerrito, porque yo veo que en toda la zona aledaña tienen algo, en el tema corso, carnaval, y acá como que hace falta algo de eso. No necesita ser el gran carnaval, tiene que ser un carnaval del pueblo, con máscaras, con disfrazados... No, 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 yo creo que no necesita ser el gran carnaval, porque a lo sumo cuando se empezó esto fue algo así, máscara, disfrazados, o sea, está como más para, de hecho, creo que yo, para que la gente se divierta. Viste que todos tenemos el trajenar todo el día, que se yo, y es como para que uno se divierta, y a ver, aparte, estando enmascarado, que yo capaz que le da más libertad a uno de divertirse, de disfrutarlo. Bueno, ¿a cuantos años empezaste? Yo tenía, cuando empecé, tenía entre 6 y 7 años, y hoy tengo 45 años, y así, de terminar, interrumpido así, he andado en distintos lugares, que siempre lo mismo, la percusión, y como me ha llevado con, a veces me he acompañado a mis hermanos, otras veces me he ido solo, pero siempre lo mismo, tratando de que, de que, de hacer lo que a uno le gusta, porque, o sea, y de transmitirle a los demás que se pueda hacer algo acá en Cerrito, que no tenemos que ir tan lejos, que no tenemos que agarrar, o sea, que esto se empieza a poco, o sea, el día de mañana puede ser algo bueno o algo lindo. ¿Qué tiene que tener el director de la batucada? Principalmente ser cara rota. No, y después llevarse bien con los chicos, es un trabajo en grupo, no es uno solo, si viene uno y la cara visible de todo esto, o es conocido por el loco de los tambores, qué sé yo, pero siempre trabajar en grupo, trabajar en grupo, ver que estén cómodos, ver que ellos lo disfrutan, porque si esto no lo disfrutás no tiene sentido, ¿entendés? Si vos estás muy estructurado, sos muy soldadito, muy estructurado, se ve que no lo está disfrutando, pero sí, uno es animarse y otro es animarse, porque hay gente que cree, o chicos, gente grande que cree que no tiene el don o la capacidad para... Para participar. Para participar y a lo mejor nunca agarrar un roblante, un repique, un tambor y... Y lo puede hacer. Y lo puede hacer, lo puede hacer, o sea, todo lleva su tiempo, se aprende, pero sí, ya te digo, fundamentalmente participar y pasarlo lindo. Bueno, ¿y los ritmos? ¿Por qué esos ritmos que se eligen, que se van dando, por qué los seleccionás y en qué momento? Mirá, yo soy de... cuando, bueno, en el tema de la internet no teníamos nada de eso, se escuchaba, se veía por tele, qué sé yo, yo soy muy amante de mirar los cursos de Brasil, de Guayabucho, de los ritmos grandes. Muchas cosas se te ocurren en la cabeza, que vos, ya más o menos, tienes un ritmo, se te ocurren en la cabeza, otras cosas las sacás, es obvio, de los videos, sumás, sacás un poquito de cada cosa, vas aprendiendo, pero no, 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 no es nada imposible, o sea, hoy en día con la tecnología que tenemos todos ahora, qué sé yo, el teléfono, qué sé yo, apretas botoncitos. Claro, y ya es más fácil. En la época nuestra yo me acuerdo, mirá, te cuento una anécdota, Etos Reyes, que fue uno de los contadores de esto, tenía un grabador y un cassette. Venían los cassettes grabados en la comparsa de Brasil y lo rebobinado, lo poníamos, lo poníamos así, estábamos todo el día así. Y que no te tragué la cinta. Claro, un TDK que no te tragué la colabinome. Y como, sinceramente, era eso, era rebobinar y aprender el ritmo, tratar de sacar lo parecido, no te va a salir igual, obvio. No, 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 pero trabaja algo. Pero trabaja algo que salga lindo como para que se pueda bailar y se pueda mover la gente. Exactamente, que la gente se luzca con el ritmo que vos le vas tirando. Claro, sí, y uno tiene siempre sus ideas locas en la cabeza, su ritmo. O sea, dame esta oportunidad para agradecerle a todos los chicos que siempre me han acompañado, a los que están siempre, a los que se suman, porque uno es la cara visible, pero como te decía hoy, es un trabajo en grupo. Sin el soporte del resto de los gurises, nanan no tendría. No, no, sin el aporte de ellos y la voluntad de venir a ensayar, de estar, de hablar, de qué sé yo, porque no todo es golpe, sino que también nos rimos, hablamos, qué se puede hacer, qué se puede mejorar, si no fuera por ello, nanan no existiría. Nuestro día le escuché hablar de golpes cruzados, yo no entendía nada, pero ustedes se entendían y después cuando lo escuché, entendí un poco cómo era la mecánica del golpe cruzado para que le dé otra variante y otro sonido muy distinto a lo que se escuchaba antes. Claro, claro, sí, tenés, modificás mucho los ritmos, o sea, parece mentira, pero capaz que con un golpe que vos modificás se escucha distinto, suena distinto, bueno, viste, uno que está, pero lo básico es tener principalmente ganas, principalmente ganas de aprender y de tocar, y después el otro vuelo volcada, porque vos ya al tener las ganas te sales solo, es como que vos te sales solo, y para mí, o sea, uno lo hace tan fácil porque hace mucho tiempo que andan esto, pero no es complicado, no es complicado, es cuestión de tener ganas, de agarrar un día y decir, mirá, tal vez nosotros nos hallamos, tal vez hay gente que no se anima y yo le invito a que venga y que pruebe. Que pruebe o que vea. Que pruebe y que vea, y después están ellos, pero estaría bueno también que la gente se sume, que bailen, que esto es del pueblo y para el pueblo, para divertirnos nosotros, o sea, muchas veces nosotros dejamos hacer cosas porque eso nos sirve de pensar qué va a decir la gente, qué va a decir el otro, y al final nunca terminamos haciendo nada. Hagamos lo que tenemos ganas. Y disfrutemos. Siempre con el respeto a los demás y todo eso, hagamos lo que tengamos ganas de hacer, y me parece que es lo lógico, para mí. Mucha suerte y gracias por este tiempo hermoso. Muchas gracias a vos, Hernando.